¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver, pero que me acabo de dar cuenta. ¿Qué me ha gastado? Una cosa. Una cajita de balas. Pero dime, dime cosas. Ah, yo te iba a decirme ir a cazar. Vale, pues. Voy a coger balas que... ¿Cuánto cuesta un puño de eso? ¿Este? Si... Si te dejas que lo consiga yo, 40 dólares. Si te lo da un armero de manera más... Más bien... ¿Cien... ¿Cien noventa? Como que te lo consigo yo, ¿no? Yo dejas que... Pues manio. Claro, es que... Me lo... Me lo dieron... Los... Los nativos. Sí, sí, dos. Yo estaba. Bueno, tú estabas indispuesta. Así parece que voy a atracar el banco, macho. ¿Qué? Me lo dieron. Me lo dieron. Vamos arriba. Vamos arriba, esto es un atraco. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasa? ¿A mí un corriente de falla? y de repente un pato salta a lo mejor entra en la consulta hay un médico en la sala claro soy yo y a todo esto nosotros no íbamos en tormenta ¿dónde quedó tormenta? espérate espérate que está enfrente del banco cuando te digo que lo pasamos tan bien que se nos olvidan las cosas por un momento se nos ha olvidado hasta que veníamos a caballo el caballo se nos ha olvidado no pues nada no nos vamos nos vamos a sonde ni la pata vámonos que no que está enfrente del banco estaba enfrente al banco no está pues yo creo pues se fue creo que escucho voces ¿cómo? sí creo que escucho voces voces no pero yo escucho caballos calopar todo el rato claro que los caballos siempre por medio bueno ah lo iba a estar normalmente ya ya me he dado cuenta tarde me he dado cuenta tarde comentario de todos los caballos siempre por medio era para eso para que te dieras cuenta de que lo iba a estar si no pero yo ya me estaba subiendo cuando has hecho el comentario un caballo no es el caballo de es irreal buenas buenas a ver voy a sacar lo hay lo hay que ha pasado un barrico se ha jugado vaya yo tengo tengo a tu tormenta falsa es que estoy sacando los de aquí al menos porque si no vaya a descontrol así es que no sí no no si ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Que el caballo que has entrenado El que parece un pony pero está mamado Es posiblemente el caballo más bueno De todos ¿Te acuerdas donde lo dejaste? Sí Vale, pues En el mismo De hecho desde aquí se ve la luz ¿Qué? Ahora también te digo A ese caballo lo abandonan y el pobre se queda ahí esperando Sí Qué pena Esperando que ni estaba en la diferente Buenas tardes señor Voy a darle niña Eh cochita Cochita, cochita, cochita Ahora también te digo Nos quejamos de... Ay Nos quejamos de vicio Pero tormenta es más baja ¿Qué? Nos quejamos de vicio Pero tormenta es más baja Es que tormenta es un microbio O sea Es que tormenta es toda delgadita Este va a quito pero está mamado Cabrón Porque parece más alto Claro No me sube No me sube El caballo de Alex no se deja dar Ya me he dado cuenta Se parece a su novio Ah bueno, no me viene un poco Una pata por favor Sí Creo que me tiene ganas Es posible, sí Es pie de noche y es noche luna vieja Estamos a tiempo de dar media vuelta Sí, vamos Ahí Compra una caña de pesca ¿La has hecho? Vale, pues Precio iba para la tienda en primer lugar Ah, chica lista Vale, pues vamos al banco un momentiti Porque yo tengo la caña ahí Te la guardé en su momento Yo es que como lleve todo encima Y me pase como hoy Que hoy La compañía del trabajo Ha sido perfecta Pero claro Si nos quedamos en el sitio Todo el mundo Pues Nos quedamos igual Qué bonita Y así un silla Pues sí Te vamos a Sandini Entonces cogemos el de motor ¿No? Sí Porque escúchame A ver Yo Sé que parece que estoy fuerte y tal Pero de aquí a allí A remo A Sandini Ya Es un trecho gordo Vale Pues A ver Tengo Escúchame Cariño Cariño mío Cosita bonita Cosita preciosa ¿Has pillado cebos? A ver ¿Qué pillas cebos? No Yo siempre pienso Pienso en todo Antes de todo Gracias Sí Para pescar Necesitas Cebu Todos los peces Saben Lo que yo pensaba Pensaba que con un trocito De pan Estáis bien Claro Es que Bueno Al final es lo que Le vamos a hacer Pero Pues hay que atar Atormenta Aquí No se deja atar De igual A ver Bájate Voy sacando El este Ponte Donde Dejamos El barco Ayer ¿Va? Ahora voy Adoro Adoro cuando me haces caso ¿Qué? ¿Qué? Es que no Es lo que dijiste ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? No, 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 no ¿Qué te ha hecho? No, 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 no No, no, no Gracias. Adiós. Eh, no. Ahora vengo por aquí. ¿Eh? Ahí está. Y ahora rezar para que gire lo suficiente. ¡Venga, pequeño! ¡Ah! Bueno, ha rozado un poco. Un poquito en la ropa, no pasa nada. Vale, ahora vamos a comprobar si esto cruza todo. Ah, pues no, 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 no. Ah. ¿Tú la ves? Sí. Ah, yo veo una nube. Está ahí. Yo veo una nube. Yo veo una nube. Vale. Esto es recta hasta que lleguemos ahí al fondo y entonces se segue la costa. Ah, pues no, es verdad. ¿Eh? ¿Alguna vez he llegado a Sandénis con la barca? No. De hecho, vamos a comprobar hoy si se puede llegar a Sandénis y se embarca. Si funciona. Fantasía. Si no funciona. Pues, pues bueno. Pues, pues vamos a tener una historia muy bonita y graciosa que contar. ¿Cómo se nos quedó la barca parada en medio del marco? ¿Por qué si no me tengo sentado encima del motor? Eh... Yo qué sé, porque estará calentito. Pero es que, mira, es común y más. ¡Uy! Ahora, ¿sabéis lo que me doy cuenta? Este lago es maravilloso para percas. ¿Pero has visto con las especias que están saltando ahí? ¿Aquí, a la derecha? ¿Ah? No sé cuál es la derecha. Bueno. Espérate. Escúchame. ¿Ves dónde tengo la mano? ¿Para dónde estoy apuntando con el este? Con el palo. Esto es la derecha. Sí. Los peces están ahí atrás. Y mira, por la izquierda hay un pez grande. Es que esto es maravilloso, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo? Nada. ¿Qué habías dicho? Nada, nada. Nada, nada. Nada. No, 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 no. A mí no me ha dado caso. Ay, 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 ay. Bebe el agua negra. ¿Cómo? Bebe el agua negra. Es el agua negra. Sí, bebe el agua negra. Vaya. Habrá que volver a Blackwater. ¿Te has dado cuenta de lo bonito que está el reflejo de la luna desde aquí? O sea, nunca me había adentrado tanto, ¿eh? Pero, joder. Yo estoy viendo las nubes reflejadas en el agua. Sí, yo también. Bueno, habrá que seguir a Sandenis. Que si no, nos quedamos embobados. Sí, sí. Otra vez. O nos podemos quedar aquí un ratito, percando. Estoy fácil de convencer contigo. Normalmente rechisto. A ver, con el revólver no pesques, ¿eh? Te digo como... No. Puedo... Nada, tú puedes. Esa es. Voy a pescar... Es más sencillo, es lo que parece, ¿eh? Pero creo que primero voy a comer algo. Eh, sí. Estoy sentiendo de hambre. Como que ñam ñam. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y no sé cómo es esto. Vale, escúchame. Esto es como un arma, ¿vale? y apuntas donde más donde vas a lanzar más o menos entonces preparas lanzas es como un arco para que lo entiendas vale espérate me ha puesto él pues pues lo pues lo que lo tienes en la manito exacto claro es que ese punto es más importante del que me parece entonces lanzas otra cosa no pero el sonido del agua es relajante de cojones que no me termine la frase no 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 si soy el primero que lo dice soy el primero que se queja pero le gusta es como es un placer culposo de esos lo único malo que tiene la pesca que se tarda un cojone medio es de lo típico de venir lo bueno que tiene que vengamos juntos a pescar que en equivalencia es lo que solemos hacer hablar todo el rato con lo cual tampoco tampoco hay mucho pues sí es de lo que nos parece que vayamos a sandén y nos paramos en algún tejado escúchame espérate me acabas de dar una idea escúchame cuando vayamos a sandén cuando subimos a los tejados me fijé de un tejado que es bastante alto podemos subir a ese tejado de noche y ver toda la ciudad de noche con todas las luces me gusta plan se ha puesto hasta nerviosa es que ya sé los sonidos que haces cuando te pones nerviosa esto ya me está dando miedo ¿eh? ¿osquitos nada? ¿osquitos? ¿eso que te pones nerviosa? ¿es una mañana que viene? 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 chiquitito 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 ¿es que estás clavando un poco el palo ese en la rodilla? es que mira yo antes era un aventurero Luego me di con un palo en la rodilla Y me hice médico ¿Y qué? Me di con un palo en la rodilla Y me hice médico Entiendo Son gajes del oficio ¿Te imaginas? Si ven que La carrera de medicina ¿Para qué? Te das con un palo en la rodilla Y al final te vuelves médico Sí Pero literalmente Te lo dan directamente de hecho Homologa Posiciones para qué Escúchame Médicos peores Médicos peores he visto Pues sí Quiero decir A ver Sin faltar mi compañero Pero te recuerdo que hay Un niño médico ¿Vale? Sí Quiero decir Como Como no haya empezado La carrera Con Con seis años ¿Cuántos años Tienen niños? No tengo Ningún hipote Me dijo el primer día ¿Pero tiene dos cifras o una? Dos Creo Quiero pensar Que dos Porque si no Tremendo enchufe Lo hizo la madre Te acercas un poco Que parece que te tenga miedo ¿Sabes? O sea En plan Ahí no He pasado He pasado de estar Lejísimos A prácticamente Abrazarte Para pescar Yo no tengo Punto medio Yo de cero a cien Yo creo que no Son peces Ya Vamos pa'lante A ver si encontramos Algo ¿Cómo recojo la calle? Eh Con Bueno, claro Eso Eso es lo primero Y lo segundo Pues obviamente Es como Como te guardas Un arco Mimamente O lo que sea Bueno, eso también me vale Eso Eso no lo he visto venir Las cosas como eso Vale, pues Pues ya Ya sabe Que Que yo me pongo nervioso Que Cada uno nos ponemos nervioso Cada uno nos ponemos nervioso De una forma distinta ¿Vale? Pero si hacemos esto Algo que decirme En este preciso momento A la luz de la luna No mucho, la verdad No, de verdad No ¿Qué estamos haciendo En nuestra vida? Eh Ser felices juntos Ahora mismo La verdad Sí No sé muy bien Qué significa eso Pero eso mismo Y partenos el culo Cada rato Ah no Pero eso viene En la parte de disfrutar Sí, sí Sí, sí Pero es que ahora El pez Ay, mira por ahí ¿Ves? ¿Dónde? Ah Es que estás muy cerca Me tiro el locazo Con la boca Pues eso Que me pongo nervioso Pero Pero en el sentido En el sentido De que claro A ver Te tengo muy cerca Y entonces me apetece Abrazarte Pero me apetece Abrazarte muy fuerte Y entonces te abrazo Demasiado fuerte Y a lo mejor te estrangulo Y no es plan ¿Sabes? Bueno Bueno, ¿qué? Bueno 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 Bajamos las manos Ya te aviso yo Ya te aviso yo Que es que me Me dan como unas ganas locas De abrazarte Sí, bueno Ay, mi sombrero Está ahí en el motor Está en el motor Así que no voy a encender El motor Hasta que Exacto Dame un momento Ya Ya puede Imagina Vale Perfecto Vale En teoría En teoría está allá No Creo No